Me duele No, que te hable Me duele Amiguita Agarra también la única Isabela Te agarras bien Si, tranquila Si, tranquila Chao Chao Aprende en ese cuello ¡Aprende en ese cuello! 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 ¡Alexander! No, yo no quiero. Va, 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 va. Ay, no. No, 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 no. Ay, mamita. Ay, ay, mamita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Eso fue todo? Ah, no fue ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estoy en baño? Creo que no ¡Ahhh! ¿Por qué tenía que estar aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vieron el video? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te aprendí yo! ¡No, no!